¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! Estamos en el mes de febrero y es un mes bastante bonito lleno de fechas conmemorativas y muy importantes Como es el 24 de febrero mejor conocido como el día de la bandera El 19 mejor conocido como el día del ejército O el 5 que es el aniversario de la constitución mexicana Pero esas son fechas que a todo el mundo le van a encargar Porque todo el mundo está obsesionado con el 14 de febrero Mejor conocido como el día de San Valentín Y se encuentra sombras de Grey o Fifty Shades of Grey Como le dicen ahora de hipsters, niñitas Y como ya se sabe que yo soy un antisistema Que rompe con todo estereotipo social Yo no hablaré de eso Hablaré sobre las hermosas maravillas de la vida Y no, no es un video motivacional Ni un video serio como el fracaso de video que hice hace dos videos Dije video como tres veces, ya lo sé Sino que hablaré sobre esos pequeños detalles Esos pequeños momentos importantísimos Y épicamente hermosos Que tenemos todos en la vida Y hablo de por ejemplo Los 5 momentos más épicos en la vida de toda persona Comencemos En el quinto lugar tenemos este bello momento Que no es tan épico Pero si es bastante hermoso Y se siente súper genial Que es cuando vas al cine Y resulta que no te abren la puerta de atrás Generalmente en los cines O al menos aquí Culeacana Hay una puerta atrás Que es por la que te sacan Para que ya no entres a otra sala El punto es que dice la leyenda Cuenta el mito Que si tú vas antes De las 5 o 4 de la tarde No abren la puerta El cine puede salir por la puerta de entrada Lo que hace que tengas acceso a todo el pasillo Donde están todas las películas Y puedas entrar a la que quieras No sé si yo sé Lo único que había aplicado esa Pero yo cuando entro Generalmente le pregunto a algún niño Que venga Venga hacia mí ¿A qué sala va a ir? Y él me dice que sala Y obviamente lo sigo Para entrar a la película Que recién va comenzando Este amigos míos Es un momento bastante hermoso en la vida Cuando entras a ver una película Y sales viendo 4 Esos son momentos hermosos Y en el cuarto lugar Tenemos ese momento En el que te dejan un friego de tarea Y se te olvida Ustedes dirán Bueno Pedro Ese no es un momento tan épico O sea es como muy desespero Mucho desespero Mucho Ah mucho enojo Porque no hiciste la tarea Pero ahí viene lo bueno Cuando te dicen Que esa materia No te toca ese día Y te toca hasta después Ahí viene un momento épico Si es que no joda Me imaginas O sea Tú Sin hacer la tarea Y al final resulta Que no te toca O sea Díganme ustedes Yo no sé Pero es un momento épico Es un momento hermoso Así que no me responden Ese es mi momento Mi cuarto lugar No puede ser De un friego de tarea Lo peor es que no sé Ni con quién estoy hablando Me acabo de levantar Y ay no puede ser A lo mejor Le vuelve a Juanito Y a lo mejor Él sabe Si nos toca Ahora la tarea Bueno Si Oye wey Oye La tarea de verdad Que no es para mañana Neta Número mañana Ah, ¿qué es para ahora? Ah 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 Sí Sí, sí, bueno Sí, güey Vamos por el tercer En tercer lugar Tenemos Los estudiantes Principalmente los de la mañana Generalmente Nos levantamos temprano Es decir Nos levantamos Alrededor de las cinco Seis y media de la mañana Y el momento Más épico O el tercer momento Más épico Al menos para mí Es cuando te despiertas Y escuchas un pequeño El ruido de la ventana Que son botas Así es Que esté lloviendo Un huracán afuera de tu casa Es cierto Los huracanes Vamos Huracanes Huracanes O sea Los huracanes Los huracanes Son cosas muy feas Y a veces son peligrosas Pero Cuando vas a clase Y te levantas En un huracán No vamos a negar Que nos sentimos contentos Porque no va a haber clase Ay no Me acabo de despertar Y está lloviendo Y en el lugar número dos Tenemos ese momento hermoso Cuando tú compras comida O compras alguna cosa ingerible Que te guste Bebida Echerte la postre Lo que sea Y tú la guardas Para el día siguiente Pero lo épico está Cuando te levantas Y accedes Allá a la escuela Y regresando a la escuela Sabes que te está esperando Un hermoso pedazo de comida Que tú guardaste Ese hermoso trozo de Lo que sea Que compraste Ahí va a estar A lo que tú llegas Accedes A ir Y ¡BOOM! Ahí está Ese hermoso trozo De lo que sea Que compraste Y ya es básicamente El número dos Pero van a negarme Que es hermoso Lo siento Pero para mí Eso es hermoso Una vez me pasó Pero fue algo más o menos así Vale Oye Espero que te has comido No Y en el primerísimo lugar O sea Este es el primero No me pueden negar Porque todos lo hemos tenido Todos lo hemos sentido Todos nos hemos emocionado Igual O mejores algunos Pero todos lo hemos hecho Todos los adolescentes Vivimos súper alejados del mundo No sabemos ni en qué planeta vivimos Porque tenemos internet Para qué queremos saber O sea Son más bozadas Cuando los estudiantes Nos levantamos temprano Generalmente tenemos un lapso En el que no sabemos Ni en dónde estamos Ni qué ya es Ni cómo nos llamamos Ni siquiera qué sexo somos El punto es que en ese momento Ha habido ocasiones En las que nos levantamos Y pensamos que es viernes O es día de clases Pero esperen Ahí viene lo bueno Te levantas Te despiertas Accesas a poner tu uniforme A las 5 de la mañana Pero esperen Esperen O sea Dios de mi vida No me lo puede negar O sea Este es un momento Es un momento Extremadamente sexy Sexual Ético Súper hermoso Excitante De todas las cosas Hermosas De la vida Esto es lo mejor Saber que te quedan Todavía 8 horas más de sueño O sea Perdón Es que es hermoso Ok Ay no Es viernes Tengo que ir a la escuela Ay no olvide Es sábado bitch Da igual Esto es peor Y bueno Esto ha sido todo el video de hoy Espero que te haya gustado Mis top 5 de momentos más hermosos Estaremos esperando que podran nacer tu hijo Podrás tener un hermanito Podrás sacar ya esa materia que le probaste Pero nada se compara con esos 5 momentos Porque o sea Despertarte un sábado Pensando que es viernes Y saber que te queda O sea Lo siento Lo siento Pero eso es bien De comentenme aquí abajo Algún momento épico Algún momento que a ustedes les parezca Aún mejor que los que mencioné A mí no son los que a mí me parecieron Pónganme estos 5 aquí abajo Así que bueno Muchas gracias por haberlo visto Te dejo un par de canales en la descripción Por si quieres verlo Y la otra cosa muy importante Es que abrí un Facebook Bueno ya lo había abierto Pero ahora lo abrí otra vez Lo empezaré a usar Ahora sí Ya lo actualicé Todo está bien fregón en Facebook Para que vayan y lo visiten Ahí Entren Denle like Para que estén atentos Al tanto Participen en los videos Estén atentos Una que otra cosa Así que no olviden darle like Se los dejaré en la descripción Así que bueno Sin más preámbulos Ahora sí Acaben con el video Nos vemos el próximo día Que suba el video Porque no sé cuando lo subo Nos vemos Un saludo a todos Que mencioné al principio Chao